Hola a todos y bienvenidos a volver a un video del canal, estamos aquí una vez más de un revisado de una casa minecraftiana En este caso sería una casa que se llama, este, casa antigua y tal O sea, en vez de casa moderna, esta se llama casa antigua Voy a tomar una captura de pantalla, por cierto, vi allá unos girasoles Sigue mucho que no veía unos en minecraft, así que voy a tomar uno Voy a tomar en supervivencia Bueno, un poco más No sé, es que me gustan Bien, bien, ya, me dejó la tontería Pongo otra vez esto en, este, en creativo y voy así ya No, eso no lo había visto O sea, prácticamente este tipo, justo en donde apareció, he visto su casa Por cierto, acabo de tirar un rostante ojo de la actual Es que todavía tengo instalados todos los mods de Wakaylan Si pongo aquí F3, se ve que tengo 84 mods instalados y tal Es porque últimamente he estado jugando mucho Wakaylan Y no he tenido tiempo para grabar Mundo Patuano Porque quiero hacer un especial, pero Brenda todavía no ha tenido tiempo Por cierto, esa estructura que está allá Realmente solo es una estructura, este, sin nada dentro O sea, sea como incompleta o quizás era una casa y se quemó Ya no tengo ni idea Pero bueno, voy a mostrar lo que hay en esta casa Aquí al entrar hay una puerta que si juegas en la versión 1.8 Pues se va a ver una puerta que es de rubro oscuro Solo que en la 1.7.2 pues se ve así Este, aquí hay una chimenea Aquí hay un lugar donde te puedes sentar para merendar y tal Por acá Hay una habitación vacía Y por acá está la cocina Yo pensé que era la cocina, no hay olmos Y por acá hay otro lugar donde está la otra parte de la chimenea Donde tú puedes calentar, por ejemplo, este, no sé No sé, no sé, al 10, ¿no? Carne cruda Aquí vienes y la calientas Y realmente no se caliente, pero haces como que la estás calentando Y tal, aquí hay unos calderos y aquí ya para acá no hay nada importante Aquí hay una puerta trasera que te lleva justo a este... Es como un río, a ver Ehm... Voy a activar el minimapa Nada, es un pequeño lado Me lo desactivo Y ahorita voy a enseñar a dónde consumen... Con este... Conducen estas dos puertas que había dado Ok, y ahora por aquí arriba Bueno, si subo sería genial Este, aquí hay otra puerta Aquí es un lugar donde tú puedes dormir Y la verdad es bastante genial porque duermes aquí Y al mismo tiempo estás viendo todo el paisaje La verdad mola mucho con los shaders Y aquí hay un cofre que tampoco tiene nada Así que el primero Y por aquí hay una chimena que es este... O sea, que prácticamente es por los cuatro lados O sea, tú te puedes sentar aquí y te da calor Y aquí también Y acá también Y acá también Y esto mola mucho porque también aquí hay como un tipo... O sea, lo que el creador quiere asemejar es que aquí es un lugar donde tú te sientas a leer un libro Y aquí también ves el paisaje Ahorita no se ve bien porque hay mucho sol Pero por ejemplo, si pongo esto de noche Mira que tremendamente hermoso se ve eso Es como... Ay, no sé, es que incluso aquí podría tomarme una captura de ponte Podría tomarme una captura de ponte, exacto O podría hacer zoom Algo tal que así Ajá, bien Ahora este... ¿Qué más habría por acá? Ah, pues prácticamente este cuarto está vacío Por cierto, si asemeja mucho una de esas casas antiguas, una casa vieja Esa es una chimenea ¿Sí, verdad? Bueno, esto realmente no lo he visto bien No, solo asemeja que es una chimenea Por aquí es que casi todas las casas antiguas son hechas de esa manera Bueno, o sea, hay una pared Pues realmente cada habitación no tiene techo Sino el techo es el techo de la casa Y tal Y esto mola bastante O sea, puedes llegar a otra habitación Si te repas la pared de la misma habitación Por aquí abajo Hay otra cosa que también mola Este... Por aquí bajas Y hay también como un tipo No sé, yo lo tomaría como un refugio Por ejemplo, aquí pondría una puerta de hierro Con sus placas Sus heridas placas Y aquí la puerta Y aquí una placa Y aquí otra placa Sería como un tipo de búnker Que está debajo de las casas antiguas De todas las casas antiguas Pero prácticamente para sobrevivir Si hay un tornado Y tal Pues aquí tú estás Y mira ese fuego Y aquí calientas cosas O las destruyes Ahí tal Eso también mola Aquí está el interruptor de la luz Que realmente Pues no No ayuda a mucha iluminación Porque casi toda la iluminación de la sala La produce el fuego Y por acá Pues estos son prácticamente los cimientos de la casa Vamos a hacer esto de ahí Son los cimientos de la casa Y aquí está Una puerta que conduce a las otras dos puertas Eso realmente es espacio inutilizado Pero bueno Prácticamente esto sería todo Les voy a dejar en la descripción El link de descargas de la casa Está bien Y como siempre hago Y también en el canal foro Para que montúen al creador Que la verdad pues No es la gran cosa Pero esta casa la verdad Sí Es todo semejado a la chimera Sí Sí Pues los voy a dejar en la descripción El link de descarga Y sería todo Y nos vemos en el siguiente Revisado Noticia O Este Gameplay Hasta la próxima Adiós Este patito quiere que le dé una de estas superfusiones Que se vean los cristianes Es una de estas superfusiones Mira las hermanas Y no se vean los cristianes No se vean los cristianes Y no se vean los cristianes Así que lo Baron